¿Qué podemos hacer para asumir la responsabilidad con nuestra vida y superar nuestro sufrimiento? ¿Qué podemos hacer para asumir la responsabilidad con nuestra vida? Así mi conducta se convierte en una función de mis decisiones y no de mis condiciones, asumiendo la responsabilidad de elegir mi respuesta. Podemos observar nuestras reacciones sin enjuiciarlas y elegir que nuestras respuestas sean coherentes con la armonía. Al final de cuentas, lo que nos daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Lo que más importa en la vida es cómo respondemos a lo que nos sucede en ella. Atiendo al presente, por lo que dispongo de la iniciativa y la responsabilidad de contribuir a mi salud y a la salud de todos. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Práctica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Prácticala aquí y ahora.